Buenas tardes Lima, Perú, distrito de la victoria en el emporio comercial de Gamarra. Este es un video corto, vamos a simplemente dar una vueltita. Estamos en el girón Hipólito Unano, ya ni lo puedo decir. Y ahí preocupada porque me van a atropellar. A ver, ¿qué tan seguro es caminar por Gamarra? Es relativamente seguro, solo no lleves los aretes de oro, el iPhone 16, Pro Max. La verdad que no es momento de usarlo. Pero bueno, acá estamos en Gamarra, vamos a ver la cantidad. El que no conoce Gamarra, mejor dicho, es un emporio, como lo dije, comercial de prendas de vestir. Emporio textil también, porque no solo venden las prendas finales, ropa, hombre, mujer, niños, sino también venden las telas. Así sea, telas de ropa, el famoso algodón peruano, 24 al 1, 30 al 1, no sé qué tantos números. Pero bueno, el que es en teoría el mejor del mundo, se supone. Y también la cantidad de ambulantes que venden acá. ¿Cómo van a ver ese gatito? ¿Cómo será que me distraigo? Rápido, hay un gato pasando ahí. No tiene nada que ver. En fin, vamos a ir simplemente caminando hacia el parque Canepa para que puedan ver cómo es pasear por aquí por Gamarra. Un polo de Long Beach. Bueno, en su momento, años atrás, un alcalde anterior sacó a todos los ambulantes y estas calles se podrían caminar libremente, pasar por el auto y luego está como está, lo ven ahora. Acá venden al por mayor, al por menor, como mencionaba. Ahí también tienen el ambulante que al menudeo, que tú puedes más o menos negociar el precio. Incluso cuando compras al por mayor y se entiende por mayor un mínimo de 12 unidades. Hay mucha gente también que lleva para sus negocios, por eso no solo el comprador final viene aquí. El señor de la derecha, el coquero. ¿El qué? El que vende cocos. Pero bueno, también hay comida, como van a ver la famosa papa con huevo, el famoso choclo con queso también, que es muy rico. Depende de quién le compren, jugo de naranja y a la izquierda. Pero acá tienen la cantidad de ambulantes y esa basura del piso, bueno. En fin, y la cantidad de autos, motos, estacionados, porque son algunos de los dueños en estas galerías y vienen, y esto funciona de madrugada, digamos. Pero para el consumidor final, que vienes a comprar un par de cositas, si es a partir de 10, 11 de la mañana que abren las distintas galerías. Estamos cruzando ahorita Girón, Huánuco. Ese bus, ellos están en semáforo en rojo, nosotros tenemos el pase. Y ese carro, ese bus azul no debería estar ahí, pero bueno, cuidado, me atropellan, mamá el ladero ahí. ¡Ay, Dios mío! No me atropella el bus, me atropella la moto, el repartidor de Rappi. En fin, estamos aquí ahorita en Antonio Basso, que es esta calle paralela hacia la izquierda, es donde está la calle propiamente llamada Girón-Gamarra. Creo que una o dos más. Y acá a la derecha tenemos el Parque Canepa, que es una de las tantas galerías comerciales que hay en Gamarra. Son cientos de galerías, las más conocidas. Tenemos el Rey, Canepa, como mencioné, N tipos de galerías. Y cada galería se especializa, también depende en el tipo de ropa. Algunos solo de mujer, otros de hombre. Y en su mayoría, en los primeros pisos, las galerías son las tiendas, digamos, al pormenor o al comerciante pequeño. Y luego, en los pisos hacia arriba, tenemos los talleres textiles, que es donde están ahí cosiendo con las máquinas, las remalladoras industriales, y demás, están haciendo polos, pantalones, qué sé yo, la cantidad de ropa que puedas encontrar. Y acá están, ellos lo fabrican acá, todo, digamos, se hace aquí en Gamarra, y luego algunas marcas tienen sus propias tiendas. Marcas conocidas, quizás, pero la mayoría son, para no decir desconocidas, no tan conocidas. A la derecha, a través del Parque Canepa, a la izquierda hay un restaurante de la selva, que siempre se escucha su música, muchos años escuché, pero jamás, la verdad que entré, a mí no me llama mucho la atención la música de la selva, la señora vendiendo sus bolsas. Yo me acuerdo que en su momento, años atrás, costaba chinita la bolsa, y luego ya está hasta dos soles, me parece. Así que importaciones textiles ahí al frente, una cantidad de edificios es impresionante, y la cantidad de ambulantes y jaladores. Jaladores, la persona, amiga, pasa adelante, hay colores y aplaude todavía. Así que, este, para llamar tu atención, obviamente, y para que entres a comprar, y ese jalador puede o no tener una comisión. El Gamarra tiene rejas por muchos lados, así que libre paso, entre comillas, si pasa algo, no se podría salir tan fácilmente. Y ahí vemos la cantidad de ambulantes que venden, mollejita, hígado combinado con yuca y ensalada, juanes, tacacho, en fin, hígado frito, y obviamente la gaseosa al polo norte. Y acá al bus, nos subimos una vez, vamos, 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 no, no. Vamos a, otra vez, ahí nos atropea la camioneta. ¿Qué, mira? Descargando mercadería en pleno semáforo verde. Así que, me abre la puerta en la calle, pues. Entonces, era de doble sentido, me acuerdo en su momento, Giron One, no cubría tanto tráfico, que simplemente ya se hizo un solo sentido. El vendedor ambulante ahí, a la izquierda de comida, como ahí estamos viendo. ¿Qué viene de chicha morada? Y también el vendedor de periódico que realmente se tuvo que diversificar y tiene que vender de todo, no solo golosinas, producto golosinario, sino también las famosas bolsas estas de gamarra para poder cargar tus bultos. Así que, este fue tal cual, eh, gamarra, porque estamos regresando por el mismo sitio donde vinimos, solamente vamos a dar otra vueltita para que tengan una idea. Y la esencia de gamarra es esta, tiendas, galerías, jaladores, ambulantes, y de por sí, uno viene a comprar qué cosa, depende. Acá ahí venden todo tipo de ropa, ya sea de vestir, ya sea incluso telas para muebles, venden absolutamente todo lo que sea tela, todo lo que sea ropa, y dependiendo la época, obviamente si es de verano, invierno y demás, la verdad que hay. Y vale la pena, yo digo, depende qué vas a comprar, todo es relativamente barato, pero depende, depende si le vas a comprar el ambulante, obviamente es de quizás menor calidad, que dentro de la galería, puede que sí, puede que no, se ve todo muy bonito, bueno, bonito, barato, lo metes a la lavadora, la mitad, la mitad de este calentado, dice 10 soles, no será calentador, bueno, se mete a la lavadora y se encoge a la mitad, y lo usaste una vez, la verdad que todo, todo depende, y puntualmente la gente siempre viene para buscar algo en particular, no necesariamente a gironiar o a pasear, me llamó la atención esta tienda que vendía Polos de Perú, pero no había ningún logo, me dije, me compro algo, pero no había ningún logo, ni nada que me gustara, como para poder comprármelo, la verdad que yo también así soy, a veces me da pesada, de que tengo que ver algo que realmente me guste, para poder comprármelo, pero para que tengan una idea, de la cantidad de cosas que puedas encontrar, aquí en Gamarra, esa fruta de la derecha, esa verde, si alguien se acuerda, cómo se llama, es blanco por dentro, en fin, guayaba, no, en fin, no, no, no sé, y mira, acá entre las calles, alrededor de Gamarra, puro ambulante, prácticamente, estás comprando en el suelo, mira, zapatillas, ropa, ellos también le compran, a veces hasta el mismo, otras tiendas dentro de Gamarra, galerías que les deja precio, obviamente, más bajo, porque compran en el promedio, mira acá, carteras, billeteras, obviamente, nada de esto es cuero, pero de nuevo, hay sitios que sí, que sí son cuero, y demás, por eso, otra vez, depende a qué vienes exactamente a Gamarra, qué quieres comprar, si quieres solamente mirar, la verdad que con un par de calles, un par de galerías, como vimos ahorita, sería suficiente, pero realmente, por algo puntual, tú quieres iniciar tu marca de ropa, hacer tu propia confeccionera, aquí en Gamarra, o en Lima en general, yo creo que Gamarra, es el sitio para empezar, y nos quedamos hasta acá, paseando en Gamarra, no sé si les gustó, pero hasta acá, nos quedamos hasta el siguiente video.